Ciudad de México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los candidatos, actores políticos y casas encuestadoras a que no difundan resultados falsos de la elección una vez que haya concluido la jornada electoral. Si sucede esto, advirtió Córdoba, se pondría en riesgo la gobernabilidad del país, se generaría un ambiente de especulación e incertidumbre y se pondría en una situación delicada a la democracia mexicana. Son los momentos en los que el flujo de información incorrecta puede generar incertidumbre, alimentar la especulación y, con ello, poner en una situación muy delicada a la democracia mexicana. Esos momentos de responsabilidad del gremio demoscópico y de los actores políticos son claves para la gobernabilidad democrática. Esos son momentos en los que hay que respetar a las y los ciudadanos que el día de la elección decidirán con su voto el futuro del país. En conferencia de prensa, Córdoba informó que Línea acreditó a un total de 111 empresas para que realicen encuestas de salida el día de la votación. Refirió que los resultados de esos ejercicios sólo se podrán dar a conocer después de las ocho horas, que es cuando ya hayan cerrado todas las casillas del país, incluidas las de aquellas entidades que tienen un uso horario distinto. Recalcó, a su vez, que los primeros resultados oficiales de la elección son los que dará el INE alrededor de las once horas cuando se dé a conocer el conteo rápido. Por ello, el consejero presidente llamó a la responsabilidad de las casas encuestadoras y a los actores políticos a que no traten de engañar a la ciudadanía con resultados falsos que únicamente tienen el objetivo de desestabilizar en los momentos más delicados. De la jornada electoral, quien falte a esa responsabilidad histórica estará faltándole el respeto a la ciudadanía, son momentos de mucha responsabilidad, son momentos difíciles en los que hay que esperar pacientemente con seriedad, insisto, y responsabilidad los anuncios oficiales, puntualizó Córdoba. Son momentos en los que la ciudadanía y los medios de comunicación deben ser repelentes a quienes pretendan lucrar aprovechándose del momento delicado de esas horas con información falsa, con ejercicios poco serios, con ejercicios que buscan engañar y desestabilizar Córdoba expuso que este llamado también se extiende a las elecciones locales donde las casas encuestadoras podrán comenzar a dar resultados de sus encuestas de salida después de las seis horas. El presidente del INE indicó que, sin embargo, al igual que en el caso de la elección presidencial, los organismos electorales locales de las nueve entidades que renovarán sus poderes ejecutivos darán sus respectivos conteos rápidos. En esta nota, Política México INE Lorenzo Córdoba 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 Política México INE Lorenzo Córdoba